Cada año hago el mismo video para aclarar todas las dudas, dar información actualizada de toda la situación en Nueva Zelanda con respecto a las posibilidades de venir a trabajar. Voy a contarles un poco de las visas que existen y cuáles fueron los cambios que han hecho que ahora parezca que todo es casi imposible para quedarse a vivir en Nueva Zelanda. Bueno, me vine adentro porque era imposible con los perros. Discúlpenme acá, estamos en el medio de un voluntariado. Puse el coso de Nueva Zelanda ahí para que sepan de qué estábamos hablando. Ahora sí ya estoy lista para seguir, así que quédate hasta el final porque vamos a hablar también de la actualidad de Nueva Zelanda donde parece que ya no hay tanto trabajo como antes y que todo está mucho más caro que antes. Así que empecemos. Hola a todos, mi nombre es Romy. Para los que no me conocen, viví junto a Fede en Nueva Zelanda desde el 2015 por 8 años y medio. Y este 2024 vendimos todo y nos fuimos a viajar por el mundo. Como este canal es dedicado a Nueva Zelanda, aunque también voy a empezar a subir contenido de otros países, así que esperen un poco, quiero explicar un poco la situación y cómo hacer para irse a vivir allí, ya sea solos o en familia. Voy a nombrarles las visas, pero no les daré detalles de requisitos ya que todo eso lo he hecho en otros videos. Voy a hablar un poco más de los cambios que han hecho que sea todo más complicado. La visa más popular es la visa Working Holiday, que ya he hablado tanto en este canal que si sos de Uruguay, Argentina, Chile, Perú, México, Español o Italiano, anda a ver este tremendo listado de videos que te dejo por acá que tiene todo explicado para que vengas a vivir esta aventura. Ahora, si no podés aplicar a la visa Working Holiday o porque tenés más el de la edad permitida o porque tu país no tiene convenio, entonces estas son las otras visas disponibles en el país. La visa de estudiante. Vos podés ir a Nueva Zelanda a estudiar lo que quieras, ya sea inglés, una carrera, un posgrado. Tengo muchísimos videos dedicados a esto, así que te los voy a dejar por acá también. No tienen un requisito de edad, no tienen requisito de país, solo tenés que demostrar que sos un estudiante genuino, o sea, por qué querés ir a estudiar a Nueva Zelanda. Y lo más importante de este visado es el requisito de dinero. Los cursos o posgrados o lo que vayas a estudiar se pagan antes de tener la visa. Los fondos que te piden para poder mantenerte son altísimos. Es una buena forma de venir al país, sobre todo con los cursos de posgrado. ¿Por qué? Porque podés insertarte laboralmente una vez que termines el curso. Mucha gente lo elige para ir con su familia. Te dejo por acá también un listado de algunas historias de latinos en Nueva Zelanda que se han ido a estudiar para que conozcas un poco más cómo es la situación. Si vos querés estudiar en Nueva Zelanda, te recomiendo asesorarte con CEA International. Son agentes migratorios y estudiantiles, por lo que vas a poder recibir toda la ayuda de la mejor manera. Muchos de nuestros seguidores e incluso gente de nuestra comunidad privada han contratado sus servicios, así que no puedo darte una mejor recomendación. Puedes contactarte con ellos a través de su página web que te dejo en la descripción de este video. La otra visa y la más polémica es la famosa visa de trabajo, la Work Visa. La nueva visa, la que tuvo miles de cambios en estos últimos dos años y los más importantes, vamos a detallarlos con paciencia en este video. ¿Qué necesitas para poder tener esta visa? Hago un resumen y luego te explico. Un contrato de trabajo, experiencia de tres años o un título para ese puesto de trabajo, un salario que cumpla con los requerimientos del puesto y otros requisitos que van a depender del puesto al que apliques. Primero, el contrato de trabajo. Tenés que encontrar un empleador, una empresa, alguien que te quiera contratar a vos, que esté acreditado ante inmigraciones para poder contratar gente del exterior y que demuestre que no encontró ningún local, o sea, ningún kiwi para ese puesto de trabajo que te está ofreciendo a vos. Acá viene un spoiler alert gigante. Muchísimas empresas contratan extranjeros porque los kiwis, o sea, los neozelandeses, o no quieren hacer ese trabajo o no saben hacerlo. Así que por eso las empresas se acreditan para contratar inmigrantes. El listado de empresas acreditadas es bastante extenso. Pero, y acá viene el pero, inmigración no quiere que contraten gente de afuera. Quieren que hagan más esfuerzos para contratar a un local. Entonces les ponen requisitos que parecen inalcanzables. Sobre todo para aquellos que me escriben diciéndome Hola, no sé inglés y me quiero ir a buscar un trabajo de lo que sea. Y esto tal vez es la barrera más grande que han puesto. Ya Nueva Zelanda no es más el país de las oportunidades para la gente sin inglés. Ya no se puede ir a trabajar de cualquier cosa y quedarte si no tenés inglés. No es más como era antes. Se los voy a explicar ahora de a poco. Ni hablar de los requisitos que le pusieron a la visa partner, que es la visa de la pareja. Pero bueno, eso es otro tema que intentaré hablar un poco más adelante. Bueno, otros requisitos que han cambiado en estos últimos años son El pago por el trabajo que te ofrezcan tiene que ser igual o mayor a la media nacional. ¿De cuánto es este valor? Lo dice en la página web de inmigraciones. Cada año va cambiando. Hoy, junio 2024, es de 29,66 neozelandeses para la visa de trabajo. Tienen que siempre leer acá, en la página de inmigración. Hay otros valores para otras visas. Así que siempre tenés que revisar la web oficial. No se queden solo con algún video que vieron por ahí en YouTube. Infórmense con fuentes oficiales, que ahí siempre está todo explicado. Ahora, si conseguís ese contrato de trabajo por esa plata, tu visa va a ser por 5 años. Pero, aquí viene otro pero, te nombro cuáles son las otras condiciones que han cambiado. Si te pagan menos, porque tu trabajo está en una lista de excepciones, que podés ver acá, tu visa es de 2 años en vez de 5. Y acá voy a hacer una pequeña aclaración. No te pueden pagar lo que a ellos se les cante. Para cualquier trabajo, estoy hablando. Te tienen que pagar la media nacional. No importa el trabajo que sea. De la media para arriba. Salvo que aparezcan en esta lista. En esta lista, el sueldo más bajito que hay es de 28 dólares o 27. Nadie te puede pagar el mínimo y vos vas a poder tener una visa de trabajo. Eso ya no existe más. Eso es uno de los cambios que ha ocurrido en estos últimos años. Y la siguiente condición que ha pasado es que si tu trabajo pertenece a un nivel de habilidad 4 o 5, tu visa será de 3 años y encima necesitas un examen de inglés como requisito. Esto ha sido un gran cambio, chicos. Les voy a explicar con algunos ejemplos. Y la lista de habilidades que usa Nueva Zelanda se las voy a dejar en un link. Desde aquí vamos a buscar los trabajos para estos ejemplos. En Nueva Zelanda las habilidades se clasifican del 1 al 5, siendo la nivel 1 las más específicas. Esas las que tenés que estudiar para hacer una actividad muy específica. Por ejemplo, los médicos, los ingenieros. En el 2, el 3, el 4, el 5, la habilidad va bajando. O sea, mientras más fácil es el trabajo, o sea que cualquier persona lo puede hacer, más bajito es ese nivel de habilidad. Entonces, dentro del 4 y del 5 se encuentran esos trabajos que puede hacer cualquiera. En el 4 no, se puede haber estudiado algo, como alguna cosita un poquito más específica, pero bueno, esto es lo que toma inmigraciones de Nueva Zelanda con respecto a las habilidades. Te doy ejemplos. Si vos sos carpintero y conseguís un trabajo por 30 dólares la hora, tu nivel de habilidad es 3, según la ANSCO. El sueldo es mayor a 29,66, entonces tu visa va a ser por 5 años. El ejemplo 2, si vos conseguís un trabajo, por ejemplo, en la cocina, como Kitchen Hunt, que es el ayudante, tu sueldo puede ser de 28,18 la hora porque está en la lista de excepción, pero el nivel de skill va a ser 5, por lo tanto necesitas demostrar inglés para que aprueben tu visa. El inglés se puede demostrar con nacionalidad, estudios o con el examen. Por supuesto, la nacionalidad va a incluir a los países de habla inglesa, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Australia, entre otros, o estudios en estos mismos países. Te voy a dejar la web de inmigración con más información. Pero para la mayoría de los latinoamericanos, que no poseen ningún estudio allí ni el pasaporte, vas a necesitar el examen. Los exámenes aceptados son el IELTS, FIRST, PTE y el TOEFL. Y el puntaje es muy bajito, con un 4 en IELTS o similar ya está. Si querés ver cómo es un examen de nivel 4, te recomiendo ver videos de YouTube de algún examen y así podés medirte en qué nivel estás. De cualquier modo, en este canal y desde el día 1, siempre te voy a recomendar estudiar inglés. Por más que no necesites ese examen, te va a abrir mil puertas. Ya lo hablamos mil veces. ¡Estudia inglés! No necesitas dinero, no necesitas decir que estás grande para estudiar. Eso no existe más. Podés empezar con Duolingo, con una aplicación, podés empezar con canales de YouTube que te enseñan algo. Si necesitas una profe en mi web, podés encontrar dos que son excelentes, que fueron mis profesoras cuando yo era chica. Así que sé cómo trabajan. Tienen clases online. Tienen alumnos que son de esta comunidad. Así que no tenés excusas. Empezá a estudiar inglés si querés emigrar. No lo dejes para más adelante. Hacé mi caso. También te cuento que con nuestra membresía tenemos clases de inglés para juntarnos a conversar. Incluso quiero empezar a armar como cibercafés para que se conecten entre ustedes a charlar y practicar cuando yo no me puedo unir. Todo por el tema de los horarios es muy complicado. Bueno, en fin. Esos son los cambios que han ocurrido con la visa de trabajo. Te voy a hacer un pequeño resumen. Si ahora querés vender todo e irte sin inglés a buscar un trabajo de cualquier cosa, que el nivel de habilidad, ese nivel de habilidad sea 4 o 5, un trabajo básico, moteles, fábricas, restaurantes, pensalo un poco más porque no vas a poder aplicar a la visa de trabajo porque necesitas el examen de inglés. Espero que esto se entienda. Si no llegas a entender algo, dejámelo en los comentarios. Cualquier duda que tengas, yo te la voy a responder. Y si hay gente de Nueva Zelanda que está viendo este video y me quiere dejar su experiencia, también siempre es bienvenida. Bueno, chicos. Me acabo de quedar sin batería. Fui a buscar. Las otras baterías no tenían carga. Encontré una que sí tiene un poquito. Afuera se hizo de noche. Me estoy quedando sin luz, pero voy a terminar de grabar este video como pueda. Bueno, quería decirles también que todo esto sobre cómo buscar trabajo y demás lo detallo mucho más en mi curso de cómo conseguir trabajo en Nueva Zelanda que pueden encontrar dentro de la membresía que tenemos. Aquí explicamos junto a agentes migratorios todos los cambios migratorios que hay actuales y los ayudo con toda la búsqueda de empleo, a cómo armar su CV, la carta de recomendación en inglés, por supuesto. Les dejo testimonios de personas que lo consiguieron y que cuentan cómo han sido sus entrevistas de trabajo. Te dejo un montón de tips, herramientas que necesitas para hacer realidad tu proyecto. Si te interesa, te invito a formar parte de esta membresía donde no solo vas a ver el curso, sino que podés acceder también a un montón de información y material de apoyo, clases de conversación en inglés, descuentos exclusivos para todos los miembros, encuentros mensuales para resolver dudas o conocernos y muchas otras cosas más. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Cualquier duda me consultas. Ahora sí, comencemos un poco con la actualidad. Si ya quedaron claras estas cosas de las visas que necesitas, voy a hacer un pequeño resumen. Visa de trabajo, visa working holiday, visa de estudios. Ahora te voy a nombrar otra que es muy polémica también. Pero antes comencemos con el famoso no hay más trabajo, no vengan que no vale la pena. El año pasado, y justo coincide con esta fecha también, hice un video sobre esto que de hecho se llamaba así, no hay trabajo, no vengan. Se los voy a dejar por acá para que lo vayan a ver. El 2024 empezó con un poco más de recesión en Nueva Zelanda que el año anterior. Se siente un poco más en muchas empresas que están recortando personal, sobre todo en el área de la construcción, que ya no hay tanto mal gasto de empleados y de recursos como sentimos que fue siempre. Y encima con todas estas nuevas reglas de tener que pagarle a una persona extranjera más de 30 dólares por cualquier tipo de trabajo, hace que muchos empleadores no tengan ni ganas de contratar y se las rebusquen, que no sé cómo están haciendo, o para quedarse con un working holiday un tiempito, o para usar personal que ya tienen para cubrir las vacantes que necesitan. En estos días también recibí muchísimos mensajes diciendo que algunos lugares estaban demasiado tranquilos, como por ejemplo en Auckland, en Christchurch, y que estaba costando conseguir el empleo. Pero también recibí otros diciendo que hay bastante trabajo, pero que solo que la gente no se quiere ir para esos lados, como Invercágil, Rotorúa, Teahuamutu, ciudades pequeñitas. Y esto, chicos, siempre es así. En los lugares más remotos, o a los trabajos más de mierda, la gente no los quiere tomar. Sobre todo, te hablo también de los trabajos más casuales, los trabajos temporales, por ejemplo, los que son para los working holiday, que son los que más se quejan también. Y aquí voy a hacer una pequeña excepción a esto, que son las personas que tienen esta visa de pareja con los nuevos requisitos. A todas las personas que consiguen un trabajo en Nueva Zelanda y una visa, se les permite dar la visa partner, o sea que su pareja pueda viajar y trabajar, también sus hijos que entran como estudiantes domésticos. Pero la nueva visa de trabajo dice que la pareja solo puede trabajar para un empleador acreditado, o sea que esté aprobado por inmigración para contratar inmigrantes, y que encima te pague la media nacional. Esto ha provocado que muchas parejas que emigraron encuentren difícil o casi imposible encontrar estos trabajos, por lo mismo que les mencioné antes, o porque no tienen una habilidad muy específica o no tienen inglés. Es muy difícil ahora que contraten a alguien para trabajar de cualquier cosa pagando esa cantidad de dinero. Por lo general los trabajos de cualquier cosa pagan el mínimo. Así que esto sí que está siendo un problema, está costando muchísimo encontrar trabajo de estas características. Y encima me llegan mensajes de gente que tiene esta visa que me dicen Romy, sí hay trabajo, yo veo trabajo, me llaman, pero nadie me quiere pagar ese dinero, entonces no la contratan. Así que palo para el working holiday. Sí hay trabajo, solo que no se están moviendo lo suficiente, se quedan siempre en el mismo lugar. Ya lo hablé un montón de veces a esto. A la vez también me escribe gente que consiguió un trabajo, una work visa, otros que están a full trabajando y que no han pasado más de un par de días o un par de semanas sin trabajar. Entonces, como siempre, en este canal con un poco de realidad y un poco de optimismo también, les voy a seguir diciendo lo mismo. La experiencia tiene que ser de ustedes. Ustedes son los que tienen que moverse para poder encontrar trabajo. Ustedes son los que tienen que contactar a los empleadores. Ustedes tienen que armar su currículum para poder presentar a empresas y no mandar uno ni 50, sino cientos. Si vienen con la visa working holiday, tienen que preparar un plan A, un plan B, C, pensar en qué objetivo tienen para su visa, qué quieren hacer, a dónde quieren ir, porque después pasa esto y dicen no, Nueva Zelanda es una decepción. Pero es porque no se mueven, porque no se preparan, porque no leen. Y esto mismo pasó con la visa seasonal. Y con esto voy a terminar. Esta visa es una visa para trabajar en las cosechas, que se da solamente cuando hay demanda. Yo hablé un montón de esta visa muchas veces, contando cómo funciona. Te dejo un video súper completo acá. Pero también veo en YouTube la cantidad de videos que hay de gente que ni siquiera vive en Nueva Zelanda, que no sé con qué objetivo promocionan esta visa. Me imagino que solo para ganar vistas y que le compres el seguro de viaje. ¿Qué pasó? Llegó muchísima gente sin inglés, sin dinero, sin un plan a buscar esta visa. Y resulta que Inmigración hizo una muy buena jugada porque cobró sus 700 dolaritos y aprobó a todos los que aplicaban. Pero cuando salieron a buscar trabajo, no había vacantes en ningún lado. Para que vean que no exagero, acá dejo la captura de pantalla de un mensaje que me pidieron compartir. Bueno, ¿cómo es esta situación entonces? Es así. Un empleador necesita gente en una época determinada, que por lo general coincide con la cosecha de frutas. Si ven que no tienen gente, ellos se postulan a Inmigraciones para poder dar esta visa. O sea, para poder contratar gente que tenga esta visa. Pero ponele que necesitan 10 personas. Pero esa persona, o sea, ese empleador, te da una carta a vos y a cientos que apliquen diciendo que necesitan gente. Entonces Inmigraciones, con esa carta solamente no te hace falta contrato, no te hace falta nada. Te aprueba esta visa. Pero resulta que aplicaron 200 personas. Pero ese empleador necesita solamente 10. Es un ejemplo, chicos. ¿Qué hacen con las otras 190? O sea, esto es algo que Inmigración siento que tiene que regular. Pero bueno, no soy quien para ir a decirles algo. Pero sí soy quien para decirle a ustedes que, por favor, investiguen. Porque devolverte a tu país con un sueño roto y decepcionado por todo el humo que te vendieron no está para nada bueno. Así que por eso me gustaría terminar este video con un pequeño consejo de lo que hablamos ahora. Número 1. Si vas a emigrar o vas a viajar por un año o el tiempo que sea, no le preguntes al primero que se cruza en YouTube Hola, ¿cómo hago para irme? Que me quiero ir. Investigá vos. Google es la mejor herramienta. Está todo servido ya en las redes y en internet. Está todo explicado. Solo tenés que encontrarlo. El número 2 es prepará tu inglés. Es la mejor herramienta que podés tener. No esperes llegar al país al que vas a viajar para aprenderlo. Que si bien dicen que es la mejor forma de aprender, sí lo es. Pero mínimo, llévate una base, algo. El número 3. Ahorrá dinero. Lleva mucho dinero. Sé que esto puede ser difícil de plantear en Sudamérica. Pero chicos, ninguno de todos estos viajes son baratos. Pensá solamente en la aplicación a la visa Working Holiday que es la que menos requisitos tiene. El pasaje, seguro de viaje. Ni hablar si es una visa de trabajo. Traducciones, estudios médicos, antecedentes penales. Es un dineral. Si ves esos videos de viajar gratis, alojarse gratis, miraros con un poquito más de cuidado. Fijate cuáles son los pros, los contras. No creas todas las historias que ves en las redes. Lamentablemente hay mucho humo. Y la última es prepárate con un plan A, B, C. Los que sean necesarios para estar listo para lo que te toque. Si querés que te ayude con todo esto, podemos hacer una videollamada. Hay muchas opciones en mi página web. Si tenés la idea de emigrar pero no sabes por dónde empezar, te puedo ayudar con páginas oficiales, de trabajo, que hablemos de la cantidad de dinero que necesitas, de oportunidades, información, muchas cosas más. Si vas a aplicar la visa Working Holiday o ya la tenés y querés viajar preparado, también puedo ayudarte a planear tu viaje para que alcances tu objetivo mucho más rápido. Muchos chicos ya lo han hecho. Te voy a dejar por acá algunos reviews que me han hecho y que espero que les sirva también todo este video para que puedan entender un poco más la situación actual de Nueva Zelanda. Déjenme dudas en los comentarios. Nueva Zelanda sigue siendo un país, una buena opción para emigrar pero hay que tomarlo con pinzas porque ya no es el paraíso como era antes. Han puesto muchas reglas pero como en todos lados siempre hay alguien que lo logra y ese puede ser cualquiera que esté viendo este video. Así que no bajes los brazos. Un abrazo. Chau, chau.